¡Hola, hola, idiomixes! ¿Cómo están? Bienvenidos a, ahora sí, la última edición de su programa Idiomixes News. Como pueden ver, estoy aquí con mi tuina Mel y no queríamos irnos sin antes despedirnos de ustedes. Así que, Mel, ¿por qué no empiezas primero tú a dirigirles unas palabras a nuestra audiencia? ¿Quieres agradecer? ¿Quieres decir algo? Adelante, te cedo la palabra. Gracias, Mel, por esa presentación. Y hola, idiomixes, estamos aquí las dos el día de hoy reunidas porque, como bien ya dijo mi tuina, les queremos dar las gracias, nos queremos despedir de ustedes. Y sobre todo, les agradecemos por habernos sintonizado a lo largo de estos diez capítulos. Y también muchas gracias por su dedicación, por haber puesto todo su esfuerzo, todo su empeño. Esto claramente no hubiera sido posible sin ustedes. ¿Mel, quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? Te cedo la palabra. Gracias, Mel, por esas palabras tan conmovedoras. Y bueno, ¿yo qué les tengo que decir? Les tengo que decir muchas cosas. También retomando un poco lo que dijo mi tuina, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de todas estas emisiones. Y también les quiero dar un agradecimiento a las personas que están detrás de Idiomixes News, a todo el equipo, a mis compañeros, a los directores de cámara, a todos. Y muchas gracias porque sin ustedes, como bien lo dijo Mel, esto no hubiera sido posible. Creemos que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Entonces, probablemente nos estaremos viendo en un futuro no muy lejano. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.